La oficina regional de la institución ubicada en Pérez Celedón está trabajando ya en la campaña que realizarán previo a este derecho que tienen todos los trabajadores en el mes de diciembre. Bexy García, jefa regional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo que en noviembre se hace todo un recordatorio para que los patronos se preparen para el proceso que habrá un mes posterior. Al igual que todos los años se pretende realizar toldos informativos, donde nosotros realicemos campañas para los patronos, para el pago de aguinaldo, así como el envío a partir del mes de noviembre, ya se está haciendo la programación para que en ese mes se envíen a todos los patronos el recordatorio. No es una prevención formal, sino es simplemente recordándole al patrono que tiene un plazo definido para el pago de aguinaldo, que ya se avecina, que vaya realizando las programaciones respectivas. También, al igual que el año pasado, para este 2015, las oficinas estarán abiertas hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de atender a todos los usuarios que tengan alguna queja o molestia. También se está habilitando, como el año pasado, como hace dos años que venimos habilitando, para los últimos días de diciembre que las oficinas estén abiertas atendiendo al público. Eso es una innovación, porque tradicionalmente las oficinas gubernamentales cerraban en diciembre, ya del 17, 20 de diciembre estaban cerradas, y si el aguinaldo se pagaba hasta el 20 de diciembre, obviamente el trabajador no tenía dónde recurrir. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Pues habilitar ese tiempo del 20 al 31 de diciembre, para que funcionarios estén en las oficinas atendiendo. Sumado a ello, en diciembre también ubicarán toldos informativos en los diferentes cantones. Las fechas y horas aún están por definirse. Estamos haciendo la programación porque vamos a ubicar uno por cada región para el mes de diciembre. Entonces, todavía no tenemos fecha cierta de cuándo se va a realizar, pero sí van a ser en el mes de diciembre y sí va a haber uno aquí en Pérez Celedón. El aguinaldo es un derecho de toda persona trabajadora que debe ser pagado por los patronos dentro de los primeros 20 días de diciembre.